hola queridos amigos de la tuerca un abrazo enorme estoy en un lugar muy especial mucho viento también en una ruta que lleva a la localidad de Illapel acá en chile y quiero mostrarte este valle estas alturas enormes que forman parte del recorrido que me toca hacer el día de hoy para visitar lindas iglesias con linda gente que viven en lugares a veces recónditos también de mi país acá en chile cierto día abraham llevó a lot a unas alturas como éstas y le invitó a que se separaran porque ambos habían sido grandemente bendecidos habían fructificado en su trabajo pero habían crecido tanto que sus trabajadores estaban peleando abraham fue tan dadivoso que estuvo dispuesto a ofrecerle a lot la oportunidad de escoger si él se iba hacia un costado entonces abraham se iba a ir hacia el otro la palabra de dios dice que lot contempló vio apreció la tierra y vio una zona que era como los valles de los huertos de jehová y dice que escogió esa tierra dice que su su apreciación su imagen la idea que él se hizo de esa tierra productiva fértil donde él podría crecer económicamente grandemente fue lo que le atrajo ahora tristemente esa búsqueda de crecimiento económico esa búsqueda de de producción al máximo esa búsqueda de mejorar su condición social lo llevó finalmente a sodoma y fue en sodoma donde finalmente satanás destruyó en gran parte su familia lo tenía una gran lucha un gran problema era demasiado apegado al crecimiento económico hay veces que tomamos decisiones que en principio parecen muy buenas óptimas pero a veces nos cuesta ver más allá y contemplar a dónde nos pueden tomar esas decisiones la biblia dice que lot perdió a su esposa a los pocos días sus hijas las deshonraron trayendo maldición sobre ellas sobre su descendencia se destruyeron planes se destruyeron sueños el hecho es el siguiente hay veces que por buscar crecimiento económico en nuestra vida borremos el peligro de perder nuestra familia de perder lindos sueños de perder planes con los cuales suspiramos en algún momento pero el materialismo y la búsqueda de de crecimiento económico nos hicieron perder nuestros principios nuestro horizonte nuestras metas hoy te quiero hablar a ti hoy te quiero hablar a ti que eres un un emprendedor por excelencia a ti que eres alguien que sueña siempre con crecer y no está malo soñar con crecer de hecho dios quiere que seamos cabeza y no cola el tema es cuánto te va a costar ese crecimiento económico cuánto te va a costar ese sueño productivo que tienes qué es lo que está en juego el tiempo tu familia tu matrimonio tu salud hay veces que por crecer económicamente estamos dispuestos a vender cosas que después con el dinero que ganamos no vamos a poder recuperar así que el día de hoy quiero invitarte a meditar a meditar en cuánto te va a costar ese sueño cuánto te va a costar ese plan cuánto te va a costar ese anhelo que a veces ni siquiera te deja dormir realmente es lo más importante yo creo que hay cosas mucho más valiosas creo que hay cosas mucho más valiosas que tienes que cuidar creo que hay sueños mucho más lindos por los cuales batallar sin dejar de querer crecer sin dejar de querer honrar a dios siendo exitoso en la vida para su honra y su gloria pero ten mucho cuidado que el crecimiento económico no te cueste tu vida no te cueste tu salud no te cueste tu familia así que desde estas alturas te mando un fuerte abrazo cuida lo importante de tu vida que dios te bendiga esto fue la tuerca